¡Tres carayos, los crepes, los delote para el caldo, los delote para el caldo. Con el número dos, Ede Eléctrica Caramanta, registro 21-87-30, cacique de Caramanta en Electra de Gran Dinastía. Abuelo materno, Luis Señor de Chihuahua, criador Landú Montero, propietario criadero estrella de David, pasta en el porvenir letario, Monta Gustavo Ortiz, Ede Eléctrica Caramanta. Gracias por ver el video. Gracias. Un momentico Hernán, un momentico por favor. Con el número tres.